Que el momento en que usted encierre en las cárceles de muerte a jóvenes de 18, 19, 20, 21 años, adentro las bandas les reclutan a estos consumidores. Y estos enfermos, adictos, consumidores, encarcelados, salen de la cárcel a los seis meses, ocho meses, convertidos en expertos sicarios, en expertos vacunadores, en expertos extorsionadores, en expertos narcotraficantes, ya ni siquiera microtraficantes, ya salen a formar parte de las grandes redes de tráfico de drogas. Es decir, el mandar a la cárcel a un consumidor, la consecuencia es funesta para el país, hay más violencia. Mire usted cuando caen los jóvenes sicarios, cuando les detienen, ¿quiénes son? Son hombres y mujeres entre 16 a 22 años, jóvenes, y con una característica especial, que ya estuvieron en la cárcel. Es decir, por consumidores entraron a la cárcel y salen expertos criminales.